Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias desde la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos por invitarnos a moderar este panel. Nosotros tuvimos la fortuna de haber participado un poco en este proceso a través de reuniones que hemos tenido con el doctor Jiménez y las otras personas del sistema de planeación del departamento y también tuvimos la oportunidad de, un poco ligero y acosado, de leer el material. El material nos llegó por internet y lo leímos. Entonces yo quiero desde la Sociedad primero dar una gran felicitación a todo el equipo humano que trabajó en esto. Se nota un esquema bien interesante y yo creo que se están dando las bases para hacer un trabajo muy bien hecho. Entonces simplemente nosotros desde la Sociedad queremos mencionar unos puntos que los queremos decir con la idea de que funcione esto, con la idea de que esto no se vaya a quedar como parado, sino que siga para adelante. Entonces Primero nosotros tenemos que entender que Antioquia es de regiones, siendo supremamente importante el Valle de Aburrán, pero Antioquia es de regiones. Y si nosotros queremos un desarrollo bastante armónico de las regiones, hay que buscar muchos mecanismos de participación de las regiones. Obviamente es un tema que todos entienden, pero tenemos que hacerlo. O sea, dentro de los mecanismos de trabajo hay que garantizar que las regiones estén presentes. Si eso no se hace, entonces no va a haber un compromiso de estas regiones y van a ver todo como saliendo de la centralidad del departamento. Entonces el tema clave, lo dice el documento, son las conversaciones. O sea, la filosofía del plan o del documento que se ha presentado es las conversaciones. O sea, mecanismos para poder intercambiar ideas, para poder entender temas, comprender temas. Entonces nosotros pensamos que en todo el plazo que sigue van a tener que ser muy frecuentes las conversaciones. O sea, no únicamente las conversaciones para armar esto, sino las conversaciones continuas de retroalimentación, de ejecución, de actuación, que son las que van a permitir la realidad. Y las conversaciones van por la formación de líderes. Hay que formar líderes en las regiones que puedan participar con mucha autoridad liderando las conversaciones en sus regiones. Bueno. Hacer un plan en una región como Antioquia tiene que tener acuerdos colectivos. porque hay mucha diversidad y nosotros tenemos que cuidar la unidad del departamento. Si no tenemos acuerdos colectivos, se nos van formando bloques que van a ser muy contestatarios en el futuro. Entonces nosotros tenemos que mantener un sistema de acuerdos, de acuerdos colectivos. Eso es una metodología que tenemos que desarrollar. Porque si uno mira el departamento, no tenemos montado un sistema de acuerdos colectivos. Eso es nuevo. Entonces tenemos que pensar eso cómo se estructura. Y esos acuerdos colectivos son los que van a permitir la participación efectiva. Hay que buscar que haya buenas prácticas. O sea, en los sistemas de planeación, pareciera que todo está listo. O sea, se planea, se ejecuta, se actúa, se revisa. Pero eso no es así. Esto tiene muchas aristas y muchas dificultades. El esquema de planeación. Entonces tiene que haber un sistema de buenas prácticas. Las buenas prácticas son todas las metodologías de trabajo para evitar que nos fracase el sistema. Para evitar que los gobernantes que van viniendo no se sientan identificados con el programa. Entonces hay que establecer unas metodologías que yo llamo buenas prácticas, que son las que nos van a permitir sacar adelante. Para que el ego de los distintos actores no sea el que actúe, sino la colaboración. Que no haya sentimientos de poder y de dominio, sino de participación. Hay que evitar que se vayan a generar las circunstancias históricas que dieron origen a que se suspendiera el planea. Eso sucedió. Y perdimos un tiempo importante en el esquema estratégico de planeación del departamento. Y lo triste es que esto lo pararon gobernantes inteligentes, personas inteligentes. Entonces no es cuestión de inteligencia, sino cuestión de compromiso con la continuidad del sistema estratégico. A la SAI nos tocó en algunos casos ir a recoger documentos ya editados sobre todos estos planes que el gobernante de turno los quería era prácticamente votar porque no los quería practicar como continuidad. Entonces no podemos permitir que eso pase. Bueno, hay que ser prácticos y efectivos para que no se nos demoren las cosas, porque los proyectos hay que ejecutarlos. Y hay que tener la habilidad para resolver las dificultades de los proyectos. Entonces si nosotros los proyectos los dejamos ahí, que vayan tomando tiempo y que van siendo sujetos de muchas revisiones y muchas vueltas, pues no hay proyecto. Entonces el proyecto tiene que tener un liderazgo de ejecución. Y el liderazgo de ejecución es que los que ejecutan los proyectos estén presentes en el proyecto, visitando los proyectos, hablando con la gente, con la idea de que el proyecto hay que sacarlo adelante. Y eso tiene que ver con que se hagan cosas como las que se mencionan por todos los autores, pero que se pueden quedar en el papel si no hay un liderazgo práctico. Bueno, hay que tener alegría porque ya es algo estratégico del departamento al haber una ordenanza que establece eso como una rutina del departamento. O sea que institucionalmente estamos muy bien con eso. Hay que aprovechar esa institucionalidad y darle orgullo a esa institucionalidad. Y hay que vigilar que sí existan los instrumentos económicos, los instrumentos administrativos, para que eso no se quede meramente en un título institucional. O sea, tiene que haber recursos para que haya administradores, para que haya ejecutores de todos esos procesos. Y no solamente un titular. Pero hay que vigilar las asignaciones presupuestales y de recursos y de tiempos. Y hay que trabajar sobre principios. Este documento es muy bueno porque trabaja con principios. Y los principios son los que nos pueden guiar más que el detalle. El detalle son los proyectos. Pero los principios están bastante establecidos y eso es muy bueno. Y es necesario hacer un portafolio de proyectos estratégicos por regiones. El documento no es tan bueno en eso. El documento tiene algunos proyectos estratégicos. Hay una lista importante. Pero no se note el esfuerzo por regiones. Entonces nosotros tenemos que involucrar a las regiones en los proyectos estratégicos. Y que ellos se hagan responsables también de sus proyectos. Que no los miren como paternalismo únicamente, sino que las regiones conozcan sus proyectos y se comprometan. Y hay que generar valor agregado de los tres valores agregados de la sostenibilidad. Valor agregado económico no lo podemos perder. O sea, nosotros no podemos caer en la trampa de pensar que únicamente nos dedicamos al medio ambiente y a la parte de equidad. Hay que generar rentabilidad para que haya recursos suficientes para poder hacer los proyectos. O si no, nos quedamos hablando nada más. Entonces tiene que haber un equilibrio de la parte económica, que son las empresas y los emprendimientos potentes que tiene que haber en todas partes para que se puedan generar los recursos económicos que permitan sostener todas las otras inversiones de los proyectos. Y hay que tener en cuenta que la estructura colectiva se hace a través de la cultura. Entonces nosotros queremos señalar como ejemplo la cultura metro y estamos proponiendo que en el departamento vamos creando la cultura de la planeación, la cultura de los sueños colectivos, la cultura del trabajo comprometido por el bienestar. Y celebramos que el gobernador en su introducción mencione como elemento de partida el sueño. Y queremos que es muy importante que el sueño haga parte de esta cultura. O sea, que la gente no tenga miedo de plantear proyectos y de imaginarse cosas. A través de una cultura de imaginaciones. Y tenemos también que hablar un poquito de unos temas que no se hablan en el documento demasiado. Nosotros queremos señalar porque creemos que son muy importantes. En el documento en varias partes se critica el materialismo excesivo que domina la cultura nuestra en este momento. Y se hablan de otros valores. Bueno, esos valores hay que desarrollarlos. O sea, el valor es la espiritualidad, el valor de la empatía, el valor de la expansión de la conciencia, el valor holístico, el valor de la visión unitaria y cósmica, el valor de la inteligencia creativa. Todas esas cosas hay que hablarlos para que la gente se abandone un poco del valor únicamente del materialismo. Y por último, queremos poner a disposición de los responsables de este proyecto a nuestra sociedad antioqueña de ingenieros y arquitectos para, si a ustedes les parece bien, hacer una secretaria ejecutiva, una secretaria técnica, técnica más bien, que ayude a administrar este trabajo. Nosotros con mucho cariño ponemos a la disposición de este proyecto a la sociedad antioqueña de ingenieros, que es una entidad de más de 100 años, que es responsable y que le puede dar continuidad externa a este esfuerzo tan importante. Doctor Posada, si usted me permite un minutico, luego de estos importantes apuntes que nos dice, digamos, algunos aciertos, algunos pendientes, algunas cositas por mejorar respecto a esta publicación que les vamos a presentar. Interrumpimos al Doctor Posada para presentarles un breve video y de ahí darle la palabra a los expertos para que nos cuenten sobre el contenido de Antioquia El mundo de hoy es diametralmente distinto al contexto en el cual se desarrolló el plan estratégico de Antioquia, la mejor esquina de América. A finales de los noventas, los planes estratégicos se enfocaron en la infraestructura física como herramienta para el progreso. Nuestra agreste geografía exigía grandes esfuerzos en la sociedad para continuar nuestro liderazgo empresarial y comercial y mantenernos competitivos a pesar de estar traspasados de norte a sur por las cordilleras más prominentes de nuestro continente. En el contexto del planeado apenas se empezaba a masificar la computación y el internet. Hoy el mundo ha cambiado. Pensar Antioquia para el 2050 exige un nuevo énfasis en la infraestructura tecnológica y el conocimiento como variable fundamental para la inclusión, la equidad y el progreso. El sello del futuro es una manera de impulsar el pensamiento visionario y responsable en nuestras instituciones con énfasis en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad como vertientes básicas para prevalecer y crecer en las nuevas economías. ¿Cuáles son los principales retos y cambios que debemos emprender como sociedad? Bienvenidos al conversatorio con el Comité de Expertos de Antioquia 2050. Bueno y con este video le pedimos al doctor Posada que le demos dinámica entonces permitiendo la presentación de cada uno de los expertos. Bueno, muchas gracias pues por escuchar nuestras palabras. Ahora ustedes que son los que se metieron duro en este documento van a hacer sus aportes, van a hacer unos resúmenes para que empecemos ya que la gente entienda para dónde vamos. Entonces yo en una forma un poco arbitraria aquí quiero llamar al doctor Pedro Juan González a que empiece la disertación donde él nos va a explicar cómo fueron los aportes que hizo al documento, cuál es la visión particular que usted aportó y cómo fue transformándose esa visión con el trabajo colectivo y para dónde, en unas pocas palabras, Antioquia según usted piensa. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mil gracias por estar acompañándonos hoy en este evento que es un evento de Antioquia. Al señor gobernador Luis Pérez, al doctor Humberto, coordinador del proyecto, nuestros agradecimientos y reconocimiento y a este equipo de trabajo para los compañeros que están en el auditorio. Personalmente me tocó hacer la contribución con respecto a cuáles son los factores geopolíticos asociados a la realidad de Antioquia. Recordemos que en geopolítica lo que se busca es asociar la realidad geográfica con el devenir de los pueblos, su comportamiento. En ese orden de ideas y tal como ustedes lo han manejado en sus empresas o en sus organizaciones, la geopolítica solamente es una metodología que para el caso permitiría reconocer a Antioquia por qué se le debe querer, por qué se le debe necesitar, que finalmente en el mundo gerencial tiene que ver con los factores diferenciales o las ventajas competitivas. Es claro que Antioquia, como lo han reconocido procesos previos colectivos como el Plan Estratégico de Antioquia, es un territorio muy bien ubicado. No es al azar que se le da el nombre de mejor esquina de América. Ahora, una cosa es tener el nombre y otra cosa es tener la realidad geográfica y otra cosa es hacerla vívida. Y ese es el compromiso de todos. Si nosotros nos ubicamos imaginariamente en el mapa del departamento de Antioquia, nos daremos cuenta que en algún momento del tiempo la carretera panamericana de la cual faltan solamente 70 kilómetros largos algún día será una realidad. Pero también es claro que por el territorio de Chocó y Antioquia está proyectado y algún día se hará el canal interoceánico Atalato-Truando. Eso implica que esa X se vuelve la X, la intersección más geoestratégica del mundo actual. Así es reconocido por propios y extraños. Lo importante entonces es que le hagamos las vías de comunicación que se requieren para que eso sea realidad. Otra cosa que estamos aprendiendo a mirar, a pesar de que tuvimos visionarios maravillosos como don Gonzalo Mejía, es que tenemos mar. Y no solamente tenemos mar, sino que tenemos la segunda extensión de costas de cualquier departamento de Colombia sobre el Caribe. La primera es la Guajira y segundo es Antioquia. Pero ahí se nos viene la transformación cultural que requerimos. Nosotros no tenemos conciencia de ser costeños, pero somos costeños y finalmente también somos montañeros. Entonces, no excluyamos ninguna de las dos realidades, porque esas dos realidades existen. Lo otro es que por estar en el lugar donde estamos, somos el punto de encuentro del bloque de América del Sur con el bloque mesoamericano y norteamericano. Obligatoriamente somos un punto de paso. Por eso la urgencia de que contemos con la infraestructura que se requiere. Ahora, para que todo esto sea verdad y podamos aprovechar los recursos hídricos, el aire, los bosques, la riqueza mineral, la biota, un datico muy simple. Recordemos que Antioquia sola tiene el doble de la biota de toda Europa. Ese es un datico ahí. Uno pues lo dice en clase y la gente se ríe o no se ríe, ¿cierto? Pero, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Si eso es un factor diferencial, es estructural y estructurante. Ahora, tenemos que apropiarnos de esa realidad para sembrar dentro de las nuevas generaciones y las que estamos hoy promoviendo escenarios como estos, la generación de una cosita muy elemental. Conciencia geográfica e histórica. Si usted no conoce, no puede creer. Si usted no conoce, no puede respetar. Si usted no conoce, no puede aprovechar. Entonces, el aporte particular en este texto, simplemente como complemento a los excelentes desarrollos de mis compañeros, es simplemente ubicar a Antioquia donde está geográficamente, mostrar sus potencialidades y entregarlas como insumo para que desde otras dimensiones y otras realidades puedan ser aprovechadas. Aprovechadas para la búsqueda del bienestar, la equidad y la igualdad entre los antioquianos. Muchas gracias. Bastante interesante el enfoque geográfico, el enfoque de contexto que nos metamos realmente en el cuento. Doctor Humberto, como coordinador de este esfuerzo tan importante, ¿por qué no nos cuente un poquito cómo se concibió el equipo de trabajo, cómo se concibió la metodología, qué resultados interesantes fue observando a medida que el proceso fue avanzando y usted cómo concibe que esto se estructure para que continúe con toda la fuerza? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los pacientes participantes. Yo lo primero que tengo que decir es que merecerse este equipo de trabajo no es fácil. Tengo un honor muy grande de tener el nombre mío puesto al lado de los de ellos y posiblemente ese sea mi más grande aporte al trabajo. Que ellos me hayan aceptado como compañero de trabajo. Esta idea surgió fundamentalmente de pensar que Antioquia cuando dice la palabra pujanza hay que traducirla en un verbo y ese verbo es la capacidad de soñar. Es una expresión compuesta pero es un verbo con mucha fuerza. Se quiso conformar un equipo entonces que pudiera dedicarse a pensar en los próximos 30 años de este departamento. Es decir, en la mitad de este siglo. Y poner allí en la mitad de este siglo un mojón de pensamiento, un visor así como hacen los ingenieros para tirar algunas líneas. Nosotros no tenemos, de una vez les advierto para no decepcionarlos, para no decepcionarlos, no tenemos una respuesta frente a cómo será el futuro de Antioquia. Nosotros no pudimos, hicimos varios llamados a la China y no encontramos una bola mágica bien actualizada que nos pudiera dar esas respuestas. Nosotros no nos proponemos hacerle tampoco ni esa estafa ni ese daño a los antioqueños de decirles que nosotros en un libro recogemos lo que será Antioquia dentro de 30 años. Nosotros lo que sí hicimos con juicio, pero más con amor y compasión, fue tratar de encontrar primero cuáles son los tensores más importantes por los que debe discurrir la historia próxima de Antioquia para podernos insertar con pertinencia en lo que está sucediendo en el mundo. Entonces hicimos un análisis sobre las megatendencias mundiales e hicimos reflexiones sobre cómo se puede insertar Antioquia para bien o para mal en esas megatendencias. También tomamos una decisión discutible como cualquier otra decisión de humanos y sobre todo sobre temas que no están puestos aquí sobre esta mesa, sino que están subtendidos desde la realidad hasta nuestras limitadas conciencias. Y encontramos seis temas aglutinantes, importantes, que lo llamamos los ámbitos decisionales del Departamento, que nos parece que es sobre los cuales gravitan no solamente las tendencias mundiales, sino sobre los cuales evidentemente también transitará lo que va a suceder en este amado departamento. Esos seis ámbitos decisionales yo los voy a decir muy taxativamente, posiblemente mis palabras resulten pobres, pero les prometo que en el libro están mejor dicho. Es el territorio natural y el territorio construido. Quisimos juntar esos dos temitas. Es como hablar de todo el tema ambiental al lado del tema de las infraestructuras. Otra dimensión importante fue la dimensión económica, pero no mirar a la economía y en esto esperamos no defraudarlos porque no van a encontrar muchas matrices lamentablemente en nuestro trabajo. Ni muchos estudios econométricos ni proyecciones de esa naturaleza, esas se las quedamos debiendo para cuando llegue el 2050 y no hacer el ridículo 30 años antes. No van a encontrar eso en ese trabajo. Van a encontrar una pregunta por qué es la riqueza aquí, por qué es la equidad, por cuáles serían las ventajas competitivas y comparativas de este departamento de acuerdo a lo que nos aportó y nos enseñó el doctor Pedro Juan. Entonces ese es otro de los tensores. A estas alturas de la conversación les quiero compartir que cuando hablamos de seis dimensiones no hablamos de seis sectores o seis temitas o seis asuntos muy importantes. Hablamos de un poliedro, de un cubo en donde existe una interacción entre cada uno de esos factores. Entonces ya empezamos a mirar que esta cuestión hay que mirarla por una mirada sistémica y por eso hemos querido construir. Es realmente un tema que los que nos superarán y se van a reír mucho seguramente de estas primeras intentonas de trabajo y seguramente que nos sucederán si este trabajo prosigue como esperamos que prosiga. Ellos van a tener que entender que hay unos temas de data mining ahí, hay unos temas de bases de datos referenciales, hay unos temas que ya la ingeniería de bases de datos va a dar cuenta de eso. Pero no podemos pensar el territorio sin pensar el tema social, no podemos pensar el tema social sin pensar los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la política y con la cultura tan determinantes y tan escondidos y tan clandestinizados y tan hipócritas en el caso de las declaraciones nuestras. Esto es otra dimensión, entonces, es la cultural. Otra dimensión que hemos decidido es la de la que empezamos a decirle tecnología, la dimensión tecnológica. Por ahí debemos haber arrancado porque obviamente hay una alucinación tecnológica con el desarrollo de la nano, la bio, la tecno, la info, tecnología, las convergencias y todos esos temas de los que hoy hemos oído con fruición, explicaciones demasiado sabias. Pero no os enseñó nuestro querido amigo Juan Plata, que se fue a Antioquia después de haber estudiado en el Colegio San Carlos, siendo él de un origen cundinamarqués, recibió su formación, yo chicaneo diciendo que muy buena, y le prestó servicios al país en las misiones de ciencia y tecnología en conciencia durante 20 años y ha vuelto a Antioquia a devolver con mucho afecto lo que él ha hecho en su recorrido por el país. Y nos ha enseñado que hablar de tecnologías en una campana de Gauss es como muy complicado y preferimos asumir el riesgo de hablar de diseños sociotécnicos, es decir, de la textura, de la capacidad de asimilación, de la antropomorfización de esas tecnologías para que esas tecnologías tengan algún nivel de significancia en lo que hacemos. También trabajamos sobre una línea importante que es la línea de sociedad. Eso pues parecería ser muy complicado, pero si ustedes se asuman a lo que está pasando en nuestras calles, hay un problema grande que no está resuelto y es el problema de ¿podemos vivir juntos? ¿no podemos vivir juntos? ¿cómo podemos vivir juntos? ¿sumamos o no sumamos? ¿a qué sumamos? ¿quiénes somos en este momento nosotros? Entonces es otra dimensión a la que pensamos que hay que trabajar de manera importante y hay una que sería como la reina de todas las dimensiones que es la dimensión cultural. Decían en el World Forum que todo cambia y ha cambiado vertiginosamente y el cambio exponencial y tal y todo ese cuento que ustedes se lo saben muy bien, pero que lo que no cambia es ni la cultura, ni la política, ni la manera de gobernar. Y si esas cositas no cambian, entonces lo otro no tiene mucho sentido. Esas son las seis dimensiones, digamos, básicas que hemos abordado en nuestro trabajo y que damos de alguna cuenta en el libro. Yo quiero hacer una salvedad sobre el libro. Yo en este momento de la conversación, yo no sé si ese libro les va a gustar o les va a chocar, porque no es un clásico libro de una entidad pública. Los libros de las entidades públicas primero tienen que ser grandes, gordos, llenos de cuadros y aburridores. No todos, por fortuna hemos avanzado mucho en eso, pero en este caso ustedes tampoco van a encontrar un recetario sobre Antioquia. No van a encontrar el último recetario importante sobre Antioquia, lo hizo doña Sofía Ospina de Navarro. Nosotros no queríamos tumbarle ese título a la señora Sofía Ospina de Navarro. Nosotros lo que quisimos hacer fue realmente identificar unas tendencias identificar esas tendencias, cómo se expresaban, mirar unos ámbitos problemáticos y encontrar cómo podíamos cambiar definitivamente. Encontramos, por ejemplo, 12 drivers o 12 moduladores o elementos que podrían cambiar significativamente la historia de Antioquia si es que Antioquia quiere plantearse seriamente hacia el futuro. Por ejemplo, nosotros no sigamos hablando de Revolución 4.0 si no estamos dispuestos a tener una industria, un desarrollo industrial mucho más con tecnología más compleja y con producción más diversificada. Si no tomamos esas dos pequeñas decisioncitas, entonces decir Revolución 4.0 podrá ser un extraordinario eslogan que se nos va a envejecer en algunos años. Cositas de esas son los drivers que nosotros vemos que son importantes de modificar hacia el futuro. Nosotros solamente abrimos una vocería, no nos tomamos la vocería de la gente. Ojo, ahí no hay una visión de Antioquia. Ahí hay la invitación seria y con respaldo académico para abrir un debate sobre cuál será la visión futura de los antioqueños. Que la tendremos que construir entre todos, porque ningún sabio con seguridad la tiene en el cubilete de su cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos aclara mucho metodológicamente todo lo que hicieron ustedes. De todas formas, observando el documento yo le quisiera plantear al doctor Lucio que nos hable un poquito de unos juegos matriciales, metodológicos que hay en el documento, donde los distintos elementos, drivers, etcétera, se examinan desde cuatro posiciones. Y eso da como una visión, como macro de las cosas. Donde uno puede como observar los rangos de actuación que tiene una región para enfrentarse a una problemática y cómo se puede enfocar la acción, teniendo como claros los espacios. Y algún otro elemento metodológico que usted nos quiera complementar. Muchas gracias. Primero que todo, un agradecimiento a los que están aquí, al doctor Humberto que nos ha ayudado tanto y apoyado tanto y a los compañeros, tanto aquí presentes como allá trabajo. Hablar sobre el futuro es algo muy complejo porque lo primero que sabemos es que el futuro no existe. Y cuando nos arriesgamos a utilizar la palabra prospectiva, que es una mirada reflexiva con intencionalidad de actuar, tenemos que abordarlo en forma lo más profesional que podamos. En esa mirada prospectiva, cuando iniciamos a tratar de conformar una metodología, había que tener claro qué no íbamos a hacer. Y era que no íbamos a hacer un plan de desarrollo, no íbamos a decir, como lo acaba de decir Humberto, una visión. No íbamos a hacer un plan estratégico y mucho menos íbamos a decir, ¿qué irá a pasar en el Antioquia de mitad de siglo? Nosotros pretendíamos, y es esta excelente la frase con la cual inicia el libro, abrir una ventana para mirar por ella, porque el futuro del 2050 se inicia a construir desde hoy y se construye en el presente. Las metodologías que existen a nivel mundial, tanto escuelas anglosajonas como francesas, hablan de procesos estructurales y muchos procesos. Nosotros hicimos en esa metodología lo que era mirar, parte que lo ha explicado Humberto, era mirar los grandes hitos o drivers o manejadores que nos impactarían a nosotros y sobre ellos plantear los grandes retos de Antioquia. Había que, al final, hay que concluir. La mejor manera de concluir una mirada de largo plazo, un estudio de perspectiva, un ejercicio de propuesta de ejercicio de perspectiva, porque tampoco es una ejercicio de perspectiva de propuesta, es una propuesta, es concluir con unos escenarios. Los escenarios tienen una característica maravillosa de más de 2.400 años cuando Sócrates nos decía con toda seguridad, en el caso de Antioquia, Antioquia será igual, mejor o peor. Y él no se equivocaba. Cuando hablamos de que hablamos de escenarios, de 3, 4 escenarios, como planteamos, nosotros armamos más de un mapa de posibilidades, porque no tenemos nosotros la bola de cristal, aunque el doctor Humberto dice que lo pedimos a China y no nos la enviaron. Entonces, con esa mirada de escenarios debíamos de concluir. Tal vez uno de los elementos más innovadores, porque no es muy común dentro de las escuelas de estudios de futuro, de perspectiva, de investigación de futuros, concluir de esta forma es tratar de dar un sello de futuro, unos elementos mínimos por medio del cual se pudiera hablar de un sello. Ese sello es un elemento que nos muestra que los antioqueños nos enfrentamos a dos tipos de fenómenos de aquí hacia adelante. Un fenómeno que es el de que el presente es extendido y muchas de las cosas que vienen sucediendo van a seguir sucediendo. Y ahí están las grandes megatendencias, grandes fuerzas, grandes constructos y posibilidades y cultura que hemos nosotros alargado y podríamos alargar hacia el futuro. Pero hay una segunda parte que es muy importante y es el futuro inesperado. Y es el futuro... Yo no fui. El futuro inesperado, el futuro que nos sorprende. Hace 50 años se inició el internet, pero realmente hace 30 años o 28 años que realmente nos montamos en esta ola grande del internet. Y nosotros dentro de 31 años, que es año 2050, cuántas cosas podrán pasar. Y no es de unas personas como nosotros y de un grupo decir qué va a pasar. Pero sí debemos de decir, debemos de estar muy atentos a los cambios, porque los cambios son claves. Aristóteles decía, hace 2.400 años, hay que estar atentos a los cambios. Y nunca antes se había inventado tantos. Hay que estar en los tiempos, en la análisis de los tiempos. Esta es una primera parte. Otra parte que tratamos en el libro y que era muy clave fue lo de las megatendencias. Y fueron las grandes drivers o megafuerzas que Antioquia, de todas maneras, va a pasar por allí. La doctora secretaria que nos habló ahorita, habló alguna de ellas. Pero también tenemos que mencionar otras como mundos cada vez más democráticos, donde la información está más a la mano. Como decía el doctor Juan Pablo, virtualmente gratuita. Cada vez un mundo donde tenemos miradas cada vez de más largo plazo. Antioquia 2050, Nueva York 2124, OCDE 2100. Otras miradas de largo plazo que nos permiten a nosotros, ante grandes velocidades de cambio, poder tener una mirada cada vez más clara del futuro que nos llegará algún día. Un algo que no la doctora, pero que creo que hay que hacer muchísima énfasis en ella, y es todas esas fuerzas y todos esos grandes manejadores demográficos. Como son una población cada vez más vieja y fértil, y una población cada vez más urbana. Y queríamos resaltar que pusimos allí que el 64% de la población de Antioquia vive en el 1.8% de su territorio, y vive en el baño de Aburrá. Gracias. Muchas gracias, doctor Lúcio. Yo quisiera, ya que dio usted la entrada al tema tecnológico, pasar a Durán, al doctor Juan Pablo, para que nos hable un poco de esa especial dimensión que ustedes diseñaron, donde la tecnología la mezclan con la parte social, y eso, qué novedad tiene y qué enfoque especial le da a este proyecto. Y para dónde va a evolucionar la cosa según lo que nosotros escojamos. O sea, cuáles son las escogencias que tenemos en Antioquia y hacia dónde nos pueden tirar esas escogencias de ese aspecto novedoso de la tecnología que nos invade. Y que ya hemos asumido. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos. Bueno, lo primero que hay que decir con respecto a la tecnología es que existe una idea errada de que por un lado está la tecnología y por el otro lado está el hombre. O más aún, hay una idea que de pronto la tecnología se contrapone al hombre. Y no es así, no solamente la tecnología es una construcción social, sino también la tecnología hace que esa construcción social cambie. Y es un círculo, digamos, virtuoso, en donde mientras más cambia la tecnología, más cambia la sociedad. Hoy estamos viviendo unos momentos, digamos, muy interesantes con respecto al tema tecnológico. Estamos viviendo unos momentos en donde las disrupciones tecnológicas están haciendo que las bases de la sociedad cambian. Las bases de la sociedad son la forma en como los ciudadanos se relacionan con el poder, con el Estado. Las bases de la sociedad son la familia. Hoy vemos, digamos, que el tema de la relación con el Estado la estamos viendo hoy, digamos, en formas de marchas, de tweets, de fake news, que hacen que las personas decidan o no cosas que les convienen o no, etcétera, etcétera. Y se necesitan entonces habilidades diferentes en términos del pensamiento crítico, de identificar, digamos, dónde están las verdades y dónde no, etcétera, etcétera. Entonces, cómo cambia la familia es muy importante porque, digamos, en la sociedad industrial de la que venimos, se necesitaba a lo largo de la vida unas condiciones muy específicas para mantener el sistema económico. Y esas condiciones específicas, pues, tenían que ver con la tecnología existente. Para las personas que trabajaban en la fábrica, casi todas esas personas no se necesitaban ser muy educadas porque hacían trabajos repetitivos. Entonces, lo que se les enseñaba desde chiquitos hasta el trabajo era hacer prácticamente lo mismo y bajo las mismas condiciones. Y eran condiciones en donde estaba una persona desde que nacía tenía un supervisor, que en el caso de los chicos es la madre, después sigue el profesor de escuela, después sigue el profesor de universidad, después el profesor de la fábrica. Luego tenía un proveedor que era el padre en la familia hasta la universidad y luego el mismo proveyéndose los recursos. Tenía un lugar específico donde tenía que hacer sus actividades, el hogar, y el supervisor era el que decía si la persona podía salir o no del hogar. O sea, la madre, luego la profesora, luego el supervisor de la fábrica. Y habían unos tiempos para cada cosa, y habían unos timbres. Y se educaba a la gente para que memorizara, para que hiciera cosas repetitivas, para que produjera con sus manos. Y entonces la educación superior, etcétera, no era necesario que estuviera en manos de todo el mundo. Porque para ese sistema económico de la fábrica solamente se necesitaba lo básico. Por eso tan importante que la educación básica y media fuera para todo el mundo. Pero resulta que la tecnología ha hecho que el sistema económico cambie. Nosotros ya no necesitamos un supervisor, porque resulta que en la nube todo queda en huella digital. Entonces, ¿nosotros a poco necesitamos un lugar para hacer las cosas? Porque resulta que ya las cosas las hacemos desde el computador. Y el computador se puede llevar a cualquier parte. Todas las partes hay computadores y dispositivos, los llevamos en el bolsillo. Y nosotros ya trabajamos con el dispositivo y con el cerebro. El dispositivo lo llevamos en la maleta o en el bolsillo. Y el cerebro lo llevamos en la cabeza puesto, ¿cierto? Entonces ya no se necesita un lugar para ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y ya las tareas no son repetitivas. Ya las tareas repetitivas las están haciendo las máquinas. Y eso hace que el trabajo cambie. Eso hace que ya la educación tenga que cambiar. Que ya las habilidades tengan que cambiar. Y que ya las cosas que vamos a hacer tengan que cambiar. Y esos son cambios muy importantes. Hablé del Estado, hablé del trabajo y hablé, digamos, de la familia también. Porque entonces ya no se necesita esa madre supervisora en la casa. Sino que ya, como ya no necesita esa madre supervisora, ya la madre hace otras cosas. Y entonces ya empiezan, ya esa necesidad por una familia tradicional, se pierde en la economía. Y entonces ya hay muchos tipos de familia. Y con la tecnología de la píldora, etcétera. Hay muchos tipos de sexualidad. Porque ya la economía no necesita esa familia tradicional, ni esa madre supervisora, padre proveedor. Entonces está cambiando todo. Está cambiando las bases de la sociedad. Y eso hace que nosotros nos tengamos que preparar para esas bases de la sociedad. ¿Y eso qué implica en términos de Antioquia? En términos de Antioquia implica que nosotros ya no podemos pensar, y muy bien lo decía el doctor Humberto, el doctor Pedro Juan. Nosotros ya no podemos pensar en una economía basada solamente en recursos naturales. En el banano, en las flores, en el petróleo, etcétera, etcétera. Nosotros ya no podemos, nosotros tenemos que diversificar realmente la economía. Y eso es una necesidad de hoy. Nosotros no podemos pensar en una economía donde el Producto Interno Bruto está asociado solamente, o los sectores que más crecen son los sectores especulativos, de los seguros, los bancos y la construcción. Porque, digamos que esos sectores crecen mucho, pero no generan el empleo necesario y el empleo equitativo. Y nosotros necesitamos una sociedad más equitativa, porque Antioquia es de las regiones, digamos, más inequitativas de Colombia y Colombia de Latinoamérica y Latinoamérica del mundo. Entonces, nosotros necesitamos pensar una economía, digamos, que se piense diferente. Y necesitamos, y entonces, finalmente, se hizo un aporte, digamos, liderado por el doctor Humberto Díez y, digamos, en todo el equipo, de una manera colectiva, se generó una idea que a mí me parece la más importante dentro del libro. Yo no, pues, con respeto lo digo, es un tema que desde el principio salió desde las conversaciones con el doctor Humberto, lo puso sobre la mesa y eso hizo, eso en el equipo hizo ebullición de una manera natural y es el sello de futuro. El sello de futuro, a mí me parece lo más importante, pues yo respeto, no sé qué les parecerá a ustedes, pero para mí el sello de futuro es lo más importante del libro. Y lo que dice el sello de futuro es, nosotros el futuro ya no lo podemos pensar solamente desde una comisión de expertos. Nosotros el futuro ya no lo podemos pensar solamente, digamos, haciendo los temas colectivos, pero realmente con poquitos tomadores de decisiones. Nosotros el futuro lo tenemos que pensar entre todos y para eso hay unos indicadores que toda la sociedad, el sector social, el sector privado, el sector público, debe ir hacia allá y esos indicadores deben dar cuenta de que la sociedad está pensando y está yendo hacia el futuro que queremos, hacia el futuro que necesitan los retos que estamos, digamos, enfrentando. ¿Y esos indicadores tienen que ver con qué? Tienen que ver con ser sostenibles, por ejemplo, con el tema de la naturaleza. Sí, el doctor Humberto, pues, de más que ahorita lo alarga más, pero ¿cuáles son los indicadores? Son indicadores que tienen que ver con la sostenibilidad. Es decir, nosotros nos tenemos que pensar, como usted también decía, desarrollo no solo desde lo económico, sino también desde lo social y de lo ambiental. Tienen indicadores que tienen que ver con lo social. Es decir, ahorita lo hablaba también Andrea Serna, ¿qué impacto social estamos generando nosotros? ¿Qué impacto social estamos generando nosotros? Y eso se tiene que medir. Eso tiene que ser con indicadores claros. Y el sello de futuro tiene que decir, si usted tiene el sello de futuro, es porque usted socialmente le está aportando a la sociedad, no solamente a su bolsillo. ¿Cierto? Y tiene que ver con el tema de las disrupciones tecnológicas. ¿Cómo está cambiando su infraestructura tecnológica? ¿Cómo está cambiando su cultura? ¿Cómo está cambiando sus prácticas? Realmente usted está cogiendo la tecnología y le está poniendo al servicio de la productividad y de la sociedad. Vemos que esos son los tres ámbitos más grandes del sello de futuro y que a mí me parece que son muy importantes. ¿Por qué? Porque el concepto de progreso, de desarrollo, es un concepto que todas las sociedades lo han hablado. O sea, algunas sociedades en algunos momentos de la historia han asociado progreso con infraestructura, por ejemplo. Otras sociedades hablan de desarrollo pensando en crecimiento económico. ¿Cierto? Nosotros hoy estamos cambiando el concepto de qué es desarrollo y qué es progreso. Y yo creo que una buena forma de identificar y de evaluar qué es desarrollo y qué es progreso es a través de ese sello de futuro, mirando, digamos, lo que hay hoy y lo que viene. Gracias. Muy bien. Bueno, me gustaría que Juan García nos hablara un poco, aprovechando el mismo tema de sello de futuro, a través de la institucionalidad, cómo se ve. O sea, qué encontraron ustedes de todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, qué tiene de especial Antioquia, cómo se puede cultivar el trabajo institucional para que efectivamente tengamos un futuro valioso y le podamos poner el sello de futuro colectivamente a los emprendimientos y proyectos que hacemos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos. Gracias también al señor gobernador por haber impulsado este proceso de pensamiento. Gracias también a mis compañeros y al doctor Humberto. Bueno, para responder a esa pregunta, primero a mí me correspondió enfocarme en el área política institucional. La política entendida como el poder. El poder es la capacidad de influencia en la conducta humana de unos seres humanos sobre otros. Y la institucionalidad tiene que ver con las reglas del juego. Entonces, estos son dos temas claves hacia futuro, que están en constante tensión y en ebullición a veces, están incluso en choque. Y entonces, lo que encontramos al principio es lo que estaba mencionando ahora Juan Pablo, la importancia de las nuevas tecnologías en la política. Esto está cambiando rápidamente. Y entonces, hacia futuro, tendríamos que ver con la pregunta que me hacían del sello de futuro. ¿Qué tan preparados están los agentes institucionales, los agentes de poder? El más importante de todos es el Estado, pero hay otros, las empresas, los centros educativos, los medios de comunicación, las religiones. Todos esos ejercen poder, ejercen influencia. ¿Qué tan preparados están, de acuerdo a unos criterios de sello de futuro, para afrontar esos retos y esas dificultades y problemáticas que se aproximan en los próximos años? Que nosotros empezamos a vislumbrar. Entonces, por eso, nosotros primero dijimos, bueno, ¿qué es lo que realmente impulsa a la política de las instituciones? Y es algo que ya mencionaba Aristóteles también hace miles de años. Vivir bueno, ¿cierto? Entonces, eso es, nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es la Antioquia en la que quisiéramos vivir? O sea, nosotros queremos vivir en una sociedad más amable, más, digamos, con oportunidades para todos, etc. Y entonces, a partir de ese buen vivir, que es ese derrotero que es lo que debe inspirar y movilizar a las instituciones y a los centros de poder principales, vemos que las tecnologías, principalmente las nuevas de la Cuarta Revolución Industrial, que tienen que ver con información y con, digamos, todo lo relacionado con comunicaciones, esas tecnologías son las que más influyen en la política porque son las que más influyen en el poder. Son, por ejemplo, el blockchain o la cadena de bloques, el big data, todo este, digamos, cúmulo de datos que se acumulan en la red de internet, que ya todos estamos cada vez más vinculados a eso, en Antioquia eso está creciendo cada vez más, y también la inteligencia artificial. Cuando todo esto se integra, que es algo que ya se está produciendo, se están surgiendo unas nuevas organizaciones que se llaman las Organizaciones Descentralizadas Autónomas, las DAO por sus siglas en inglés, eso tiene el potencial de, primero, complementar a la administración pública, a los gobernantes, a las burocracias para ser más eficientes. Entonces, trámites que uno le tiene que hacer ante diferentes entidades, poderlo hacer de manera mucho más eficiente, más rápida y mejorarnos nuestra vida, vivir mejor. Pero tiene incluso el potencial, más a futuro, no sabemos hasta qué punto, de sustituir a los gobiernos. Entonces, es un punto que queda ahí planteado, no sabemos realmente cómo discurrirá, pero es una cuestión que está presente, y es importante saber eso cómo beneficia a la gente, que es una cuestión que aquí también siempre teníamos mucha atención en eso, cómo eso ayuda a la gente, porque la tecnología por la tecnología, digamos, no tiene ningún sentido, sino está al servicio de la sociedad, de las personas. Y bueno, entonces, a partir de ese reto tecnológico vimos otra serie de retos, también que tienen que ver específicamente con la realidad antioqueña. Y digamos, el que yo vi que nosotros vimos y que a mí me dio mucho, digamos, me impresionó, que es el que más, digamos, se relaciona con todo, es la falta de presencia institucional legítima en el territorio. Eso deriva de las realidades geopolíticas de Antioquia, por su geografía, por su historia, por su cultura, por sus realidades demográficas. Eso ha impedido que haya presencia de conexiones en todo el planeta, ¿cierto? De Antioquia con todo el resto del planeta. Y entonces, ese es el gran reto que nosotros identificamos en materia política institucional, para que avancemos. Muchas gracias. Pues yo, muchas gracias, y voy a atreverme a hacer esta pequeña interrupción para reiterarles que Teleantioquia va a transmitir en directo, en un minutico, viene el gobernador de Antioquia también a acompañarnos con su presencia y a hacer intervención en directo. Bien, vamos a tener un primer momento con este mismo panel en la transmisión en directo de Teleantioquia y luego con los expertos internacionales. Al público asistente le agradecemos mucho poner los celulares en silencio, conservar sus asientos, evitar desplazarse por este auditorio, porque van a quedar en la cámara que está atrás, hay otra aquí, otra camarita aquí. Entonces, les agradecemos como el comportamiento para que salgamos bonitos en televisión, para que no interrumpamos mucho la señal. Vamos a invitar a nuestro compañero Felipe Aramburo, porque él es el que presenta y asume la transmisión en Teleantioquia. Tenemos un minuto, entonces para que no me cojan a mí, creo que la presencia escénica y la palabra la tiene entonces Felipe Aramburo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, ya en un minuto vamos a empezar esta transmisión de Teleantioquia, que vamos a dividir en tres momentos. Vamos a seguir este conversatorio con los expertos. 15 minutos, luego tendremos otros 15 minutos con expertos internacionales. Y al final el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tendrá una intervención, lo estamos esperando. El encuentro de dirigentes más importante en el departamento para aportar a la construcción de una mejor Antioquia. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial de Teleantioquia TV en Grande. Nos saludamos desde la cumbre de visionarios Antioquia 2050, aquí en Plaza Mayor, en el Pabellón Verde. Desde muy temprano esta mañana, 7 de la mañana, expertos en el tema, visionarios e interesados, están reunidos conversando en torno a diferentes temáticas, a unos ejes estructurantes para construir y para pensar a futuro, para hacer una nueva planeación al año 2050. Una iniciativa del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que se convirtió en una ordenanza departamental el año anterior, en diciembre, y le están trabajando intensamente a este asunto. Y lo que hacemos en este momento en Teleantioquia es un poco meternos al conversatorio. De hecho, desde las 3 de la tarde, quienes ya están en tarima, están conversando este asunto. Gracias a todos, también pueden seguirnos en las redes sociales. Bueno, empiezo a saludar. Para ponerle un orden, empezaré entonces con Juan Pablo Durán. Juan Pablo es el gerente de la Fundación Ipser, es el Centro Internacional de Investigaciones Sociales y Económicas. Doctor Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos en esta transmisión. Doctor Pedro Juan González, me placer volver a verlo, querido profesor. ¿Usted qué tanto ha trabajado en estos asuntos? Buenas tardes, ¿cómo está? Doctor Felipe, para ti y para todos los televidentes, un cordial saludo alrededor de esta convocatoria para pensar en la Antioquia del futuro. Usted ahorita nos hace un balance rapidísimo del Planea, de cómo terminó el Planea, por favor. Puede ser, sí. Muy bien, gracias. Doctor Lucianao, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por estar aquí presente, del Antioquia, con nosotros. Muy bien. Doctor Humberto Díez, es el coordinador de Antioquia 2050. Director, ¿cómo está? Muy bien, Felipe. Muchas gracias por estar aquí conduciéndonos esta conversación. A ustedes por invitarnos a Teleantioquia a participar. Doctor Juan Plata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Felipe. Muchas gracias. Muy bien, señor. Y doctor Juan García, experto también, bienvenido. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Bueno, doctor Juan Pablo Durán, cuando hablamos de Antioquia 2050, por favor, ¿de qué estamos hablando para que nuestros televidentes nos entiendan? Bueno, la planeación estratégica es la que ha hecho grande Antioquia, por planear las cosas a futuro, es que hoy tenemos infraestructuras tan importantes como los túneles, los puertos, pero esa planeación que nos ha hecho grandes termina en 2020, ¿cierto? El plan estratégico de Antioquia, la visión de 2020 termina, digamos, el próximo año. Entonces, Antioquia 2050 es un esfuerzo de la gobernación de Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, para decir, venga, no perdamos esa vocación de la planificación, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, una planeación estratégica tiene tres momentos específicos. El primer momento es la convocatoria a volver a planear el futuro a todos los actores. El segundo momento es construir la visión Antioquia 2050. Y el tercer momento es hacer el plan estratégico de Antioquia. Hoy estamos empezando la convocatoria. Es decir, hoy empezamos la convocatoria a todos los sectores. Este es un evento que lo que quiere es convocar a las personas a soñar con el futuro y a hacerlo realidad. De eso se trata. Este evento es posible gracias al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA y la Fundación IBSER. Cuenta con el apoyo de Corel y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Podemos confiar la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, Vida Pública, RCN Radio y Teleantioquia. Doctor Pedro Juan, ¿será que nuestros televidentes recuerdan la visión 2020? En el año 2020, Antioquia será la mejor esquina de América. Justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. ¿Cómo nos fue, doctor Pedro Juan? Felipe, esta visión se convirtió en un estribillo, casi que en un padre nuestro en las regiones de Antioquia. Porque cuando hicimos el estudio moderito de competitividad para Medellín y para Antioquia, gracias al auspicio de la Gobernación, el municipio, la Cámara de Comercio, la Universidad de Antioquia y algunas otras entidades, pues propusimos una visión, la que acabas de enunciar. Y aparece aquella figura del doctor Gilberto Echeverry, que nos aterriza y nos dice, muy bonita la visión, pero le tenemos que poner el 1, 2, 3. Nace entonces la idea del plan estratégico de Antioquia, que se conoce como Planea. Alrededor de ese ejercicio, que se vuelve colectivo, aparece también otra figura, hoy ausente, pero más presente que en cualquier momento, de la doctora Beatriz Restrepo. La doctora Beatriz, el doctor Gilberto, un centenar de personas más, comenzaron a proponer unos lineamientos generales para apropiarnos del territorio, a partir de un principio que existía, pero no era consciente. El territorio se tiene que desarrollar desde adentro, lo que llaman técnicamente desarrollo endógeno. Eso entraba en conflicto directo con las economías de enclave tradicional, donde las riquezas del territorio eran empleadas, explotadas, pero cuyos réditos no necesariamente eran reinvertidos en el territorio. Esa voz de alerta llama entonces a que la sociedad en su conjunto planee una serie de acciones para desarrollarnos desde el territorio. Lo que hoy conocemos como las autopistas de cuarta generación, tienen un nombre nuevo, pero eso ya estaba planteado desde esos momentos por visionarios que decían que Antioquia primero tenía que interconectarse internamente para poder conectarse con el resto del país y con el resto del mundo y que como nodo, ahí sí pudiera ser la mejor esquina de América. Doctor Humberto, este pensamiento de futuro, esta planeación a futuro obligatoriamente, ya contaba el doctor Pedro Juan, cómo la infraestructura fue en ese momento una de las misiones, uno de los retos, pero también decía el doctor Juan Pablo, hoy estamos es convocando a construir, pero hay que tener unos escenarios, unas dimensiones, ¿están definidas ya esas dimensiones para el trabajo de planeación al año 2050? ¿Cuáles son? Estábamos conversando, Felipe, antes de tu llegada, que las ideas que se recogen en el trabajo de movilización de pensamiento, que arrancan desde un ejercicio académico muy serio de centros de investigación de muchas especialidades liderados por la Universidad de Antioquia, que nosotros llamamos línea base, y que luego contextualizamos en lo que está sucediendo en el departamento de Antioquia. No nos promete decir cómo va a ser Antioquia exactamente en una fotografía del 2050, pero sí nos permite avizorar algunas tendencias, mirar algunos caminos, y sobre todo identificar unos retos en seis ámbitos importantes. Y en esos retos encontramos doce posibilidades de modificar la trayectoria de Antioquia para poder hacer entonces ventajosa y positiva las opciones que nos enseñó el doctor Pedro Juan, que tiene el departamento. Doctor Lucio, Medellín es en este momento la capital de la economía 4.0, de esta cuarta, digamos, cuarta revolución industrial. Este proyecto que se está convocando hoy, con todos estos visionarios, y seguramente con esos que también nos ven a esta hora en nuestras redes sociales y en la señal de Teleantioquia, este proyecto está en coincidencia, está pensando en esas nuevas economías, en esos retos que como región tenemos para potenciarnos en Colombia y en el mundo. Sí, Felipe. Realmente cuando nosotros creamos ese primer, esos primer elementos metodológicos de pensar en clave de Cuba, Antioquia, y uno de esos, y uno de esos aristas del cubo, son los diseños sociotécnicos, que tienen que ver con tecnología, va inclusive mucho más allá de la cuarta revolución industrial, de la quinta, que es más humana, e inclusive de la convergencia de las tecnologías nano, biotecno, infotecnologías, e inclusive la arteología, que va al ser humano. Medellín, en la vanguardia de obtener la sede iberoamericana para la cuarta revolución industrial y empieza a trabajar en ese camino, aporta elementos muy grandes para el futuro de Antioquia. Pero este llamado, que le llamamos nosotros abrir una ventana para el futuro de Antioquia, permite que no solamente piense en esos elementos, sino en otros, y sobre todo enfocados a que la ciencia y la tecnología sean siempre encaminadas a solucionar problemas de la sociedad. Y un pensamiento de futuro, doctor Plata, no se puede sustraer de los retos y las realidades que son comunes a los humanos en el mundo. Cambio climático. Antioquia 2050 tiene ese reto, está pensando que hay que planear desde esa realidad, que el cambio climático es una realidad y que nuestras realidades ambientales son ventajas, como tal vez exponía ahora el doctor Pedro Juan, ventajas comparativas y competitivas. Sí lo tiene en cuenta, y lo tiene en cuenta desde los imaginarios también, porque toda sociedad vive en y a través de sus imaginarios y de cómo pensamos las relaciones hombre-naturaleza. El problema del cambio climático no solamente son los efectos naturales que hay sobre el entorno, sino el por qué y cómo se dan esos efectos. El consumismo, el depender de combustibles fósiles, el desconocimiento de la trama de la vida y apostarle a la ganancia inmediata, no en armonía como planteaba el planteamiento de la ficción 2020, sino todo lo contrario, en desarmonía con la naturaleza. Por eso es importante reconocer la pertinencia, la importancia del pensamiento de las comunidades étnicas, de las comunidades populares, de ese relacionamiento profundo con la naturaleza. Se tiene en cuenta, tanto en su dimensión tecnológica, pero también en su dimensión social, en lo que está allí implicado. Doctor García, para cerrar esta ronda con los expertos que nos acompañan en esta transmisión de Teleantioquia en desarrollo de esta cumbre de visionarios, Antioquia 2050 o Antioquia 2050, como ustedes prefieran. Bueno, este asunto de planeación es un asunto de expertos, de ustedes, exclusivamente de los magos de la construcción y de convertir el sueño en realidad, o la gente del común, los que nos están viendo, tienen la oportunidad de aportar, de soñarse también el territorio, la interacción de las comunidades y cómo pueden hacerlo. Sí, efectivamente es lo último. Que el proyecto Antioquia 2050 tiene como su principal propósito movilizar el pensamiento, el pensamiento joven especialmente, que es el que va a tener más retos en la vida dentro de 30 años. Pero también el pensamiento científico, el pensamiento técnico, el de los expertos, pero el pensamiento de los trabajadores y en general de los antioqueños. Lo que hicimos desde el libro Antioquia 2050 es presentar una visión, más que una visión, una ventana, una invitación a que reflexionemos, aportar unas herramientas de análisis y reflexión para que cada uno, para que cada antioqueño se forme un punto de vista propio e independiente sobre su futuro, para que se prepare, como cuando uno va a preparar un viaje, cuando uno va a salir de paseo. Entonces organiza, digamos, hace una previsión de cuáles pueden ser los posibles retos, dificultades, qué necesita, si hace calor, si hace frío. Efectivamente eso es lo que nosotros estamos invitando. Esta de chequeo, como cuando uno va a viajar, tenerlo todo pensado y revisado. Pues señores, muchas gracias por este primer conversatorio, esta introducción.